La capital de Perú congregaba a miles de personas que llegaron desde zonas remotas de los Andes para protestar el jueves contra la presidenta Dina Boluarte y apoyar a su antecesor, Pedro Castillo. La destitución de Castillo en diciembre dio lugar a manifestaciones que exigen la renuncia de Boluarte y un cambio estructural en el país. Hasta ahora, las protestas se habían registrado principalmente en el sur de los Andes. En total, 53 personas han muerto en los disturbios, la mayoría en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los partidarios de Castillo, el primer presidente de origen rural en 200 años de república, esperan que la protesta de hoy abra un nuevo capítulo en las movilizaciones. El estudiante Pedro Mamaní explicó que hay personas que viajaron más de dos días desde diversas partes de Perú como Puno, Cusco, Juliaca, para ser escuchados. Entre sus peticiones más claras se tienen el tema de adelanto de elecciones lo antes posible, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del parlamento y una asamblea constituyente. Boluarte, que era la vicepresidenta, juró el 7 de diciembre en sustitución de Castillo, pese a haber prometido un año antes en una ceremonia pública en el sur del país, que si el mandatario era cesado, ella renunciaría al cargo porque su lealtad era a prueba de vaga. Ahora Boluarte ha dicho que apoya un plan para adelantar a 2024 las elecciones a la presidencia y al Congreso previstas para 2026. Los manifestantes tienen previsto marchar el jueves desde el centro de Lima hasta el distrito de Miraflores, uno de los barrios de la élite económica del país y donde normalmente no hay protestas. El gobierno ha pedido a los manifestantes que sean pacíficos. Según analistas, las protestas que han envuelto a gran parte de Perú en el último mes han sido en gran medida esfuerzos populares sin un liderazgo claro. Los analistas advierten que no escuchar las demandas de los inconformes podría tener consecuencias trágicas para el país. Gracias. Gracias. Gracias.